Hola, en este video tutorial En este video tutorial aprenderás a participar en un foro sencillo. Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma Moodle, de modo que tendrás una vista general de aulas. Luego, debes seleccionar el curso en el que deseas participar. Por ejemplo, en este video tutorial, ingresamos a la pestaña Ambientación. En ella, encontrarás Foro Presentación Personal. Para participar, debes pulsar el ícono o nombre del foro. A continuación, podrás visualizar el foro con las indicaciones para tu participación, que incluye un saludo, la descripción de la actividad, fecha de participación y el nombre del docente. Es importante que leas cuidadosamente las orientaciones del docente antes de participar. Posteriormente, debes dar clic sobre la opción Responder, que se encuentra en la esquina inferior derecha del foro. Desplegará un editor de texto que permite cambiar el asunto. Digitar el mensaje. Agregar un archivo adjunto. Para visualizar más botones, en la barra de herramientas del cuadro de texto del mensaje, debes dar clic en el primer botón denominado Mostrar más botones. Para subir un documento o imagen, oprime el botón Agregar. Después, aparecerá una ventana en la que debes dar clic en la opción Seleccionar archivo. Se abrirá otra ventana para que ubiques en tu computador el documento o imagen que deseas agregar. Seguidamente, debes dar clic en Abrir y... Y finalmente, presiona el botón Subir este archivo. Para terminar, pulsa el botón Enviar al foro. De esta manera, visualizarás tu participación. Si deseas responder el comentario de un compañero, debes ubicarte en el aporte realizado por él y seleccionar la opción Responder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!